El 22 de junio de 1941, la Unión Soviética fue invadida por Alemania involucrando a la URSS en la Segunda Guerra Mundial que había empezado dos años atrás. En los primeros meses de la invasión germana, la URSS sufrió graves derrotas y los alemanes avanzaron ocupando la zona occidental del país de los soviets. Es cierto que los nazis habían perfeccionado la Guerra Relámpago o Blitzkrieg y avanzaron muchos kilómetros haciendo retroceder a los soviéticos. Las derrotas iniciales del ejército rojo han servido para que los historiadores lleguen a la conclusión de que Stalin no preparó suficientemente el país y que se vio desbordado en los primeros meses de la concienda. Pero, ¿es esto cierto? ¿Stalin no preparó suficientemente la URSS para una posible agresión nazi? En este vídeo voy a desmentir que Stalin no preparó el país para la guerra y hablaré de los hechos históricos claves de los años de antiguera que demuestran que Stalin sí preparó el país para la guerra. Así que, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! La Alemania nazi comenzó la Segunda Guerra Mundial a principios de septiembre de 1939 con la invasión a Polonia y desde entonces fue ocupando distintos territorios de Europa Occidental con la Guerra Relámpago. Hitler encontró su primera resistencia seria en la Batalla de Inglaterra de 1940 y al no poder invadir la isla, cambió su estrategia para invadir la Unión Soviética. En junio de 1941, los nazis rompieron el Tratado Germano-Sovético de no agresión y se aventuraron a invadir la URSS. En los primeros meses de la Gran Guerra Patria, el Ejército Rojo sufrió duras derrotas que hicieron que los nazis avanzaran hacia el este con la intención de tomar Leningrado y Moscú. El hecho de que los nazis cosecharan importantes victorias iniciales en la guerra ha hecho que muchos duden de la preparación que organizó Stalin para enfrentarse a una invasión hitleriana en su territorio. Pero no se puede realizar dicha asociación sin tener en cuenta muchos de los acontecimientos claves de los años de antiguerra. Asimismo, tampoco se puede afirmar que Stalin no preparó la URSS para la guerra, omitiendo la desinformación emitida por los alemanes y los desafíos a los que tuvo que hacer frente el Estado Soviético en los días previos a la guerra y en los días posteriores. Como en la mayoría de los ataques a Stalin, Nikita Khrushchev ha sido la persona que más bombo ha dado a todas estas acusaciones y realmente Khrushchev no desperdició ninguna sola ocasión para criticar, o mejor dicho, calumniar contra Stalin. En el famoso XX Congreso del Pekús de 1956, el entonces mandatario soviético leyó su discurso secreto y en él también trató la supuesta no preparación del país por parte de Stalin. Así habló Khrushchev en 1956. El poder acumulado en las manos de una persona, Stalin, llevó a serias consecuencias durante la Gran Guerra Patriótica. Durante la guerra y después de la guerra, Stalin adelantó la tesis de que la tragedia que nuestra nación experimentó en la primera parte de la guerra fue el resultado del inesperado ataque de los alemanes contra la Unión Soviética. Stalin no hizo caso de estas advertencias, lo que, es más, Stalin ordenó que no se diera ningún crédito a esta clase de información para no provocar el inicio de las operaciones militares. Todo fue ignorado, advertencias de ciertos comandantes del ejército, declaraciones de desertores del ejército enemigo e inclusive la abierta hostilidad del enemigo. ¿Es este un ejemplo de alerta del jefe del partido y del estado en este particularmente significativo momento histórico? Y no contento Khrushchev, prosiguió diciendo lo siguiente. Sería incorrecto olvidar que después del primer desastre severo y derrota en el frente, Stalin pensó que esto era el fin. En uno de sus discursos por aquellos días dijo, todo lo que Lenin creó, lo hemos perdido para siempre. De las críticas anti-stalinistas de Khrushchev, se pueden sacar las siguientes tres conclusiones. 1. En los años de antiguera, Stalin no preparó suficientemente la URSS para la guerra. 2. Stalin hizo caso omiso a las advertencias de la invasión nazi en junio de 1941. 3. Cuando los nazis invadieron la URSS, Stalin se derrumbó y fue incapaz de darle la vuelta a la situación. Como se puede apreciar, no es de extrañar que los marxistas-leinistas respondan contundentemente a Khrushchev, porque muchas de sus mentiras han servido como fuente primaria para historiadores anticomunistas para extender y desarrollar muchas de las críticas contra la URSS y contra Stalin. Sabiendo que muchas de las críticas y calumnias leídas por Khrushchev en su discurso secreto son mentiras que se pueden demostrar con la verdad documental en la mano, es inaceptable tener a Khrushchev como una fuente fidedigna y objetiva. Khrushchev lanza distintas acusaciones contra Stalin, por lo que me veo en obligación de dividir este vídeo acorde a las críticas lanzadas por Khrushchev. Primeramente, hablaré sobre la información recibida por el Estado soviético acerca de la invasión nazi y lo que ocurrió realmente en junio de 1941. Seguiré con el supuesto derrumbamiento de Stalin y dejaré para el final los hechos históricos de los años de antiguera que desmienten que Stalin no preparó el país para una posible guerra total contra el nazifascismo. Como he dicho al inicio del vídeo, los nazis invadieron la URSS el 22 de junio de 1941 y avanzaron rápidamente hacia el este del país. ¿Sabían los máximos mandatarios soviéticos que los nazis invadirían el país el 22 de junio? Antes de nada, hay que entender cómo se desenvuelven los estados a la hora de iniciar una operación como la que los nazis querían llevar a cabo en la URSS. Porque, para una ofensiva de tal magnitud, la propaganda y la guerra informativa, mejor dicho, de desinformación, toma una relevancia significativa. A lo largo de toda la primavera de 1941, el alto mando soviético fue bombardeado con desinformación acerca de la invasión nazi. De primeras, los nazis hicieron creer a los soviéticos que nunca invadirían la URSS antes de tomar Reino Unido. Esto se hizo con la única intención de relajar a los soviéticos y que descuidaran el control de sus fronteras occidentales. En mayo, los nazis dieron a conocer distintas fechas en las que podrían invadir la URSS con el único objetivo de marear a los espías soviéticos que podían estar insertados en el aparato nazi. En este sentido, los nazis afirmaron que invadirían la URSS entre el 14 y 15 de mayo. Luego dijeron entre el 20 y el 21. Luego, el 15 de junio y finalmente fue el 22 de junio cuando dieron la orden de invadir la URSS. La desinformación fue un arma muy importante en la guerra y sirvió para que los soviéticos no creyeran o en su defecto recelaran de las fechas que les transmitían sus espías y contactos de confianza. Toda esta estrategia de desinformación formó parte de la estrategia detallada por el mariscal de campo alemán Wilhelm Keitel. Es completamente cierto que el destacado espía soviético Richard Sorge avisó el 15 de junio de 1941 que los nazis invadirían la URSS el 22 de junio y los historiadores que critican a Stalin se aferran a la información transmitida por el espía soviético para demostrar que Stalin lo ignoró. A esta conclusión solamente se puede llegar con una mentalidad aposteriorista, quiero decir, después de conocer los hechos, ya que hoy todos tenemos a nuestra disposición los planes y el desarrollo de los acontecimientos. Así, nos es fácil hacer X o Y análisis. Sin embargo, el estado soviético tuvo que lidiar con toda esta decisión in situ y barajar todas las opciones para no cometer un severo error. No solo eso, la URSS había fijado el objetivo de no empezar una guerra. Esto es, debido a las agresiones fascistas que se habían dado durante los años 30, la URSS decidió no presentarse como el que inició la guerra. De modo que esto les llevó a ser cautos y no realizar ninguna provocación que desembocara en una guerra abierta entre las potencias del eje y la URSS. Pero veamos las decisiones que se tomaron el 22 de junio de 1941 para darnos cuenta si realmente es cierto que Stalin ignoró las advertencias de espías como Sorsch o, por el contrario, trabajó para proteger su frontera. El 17 de junio de 1941, el alto mando soviético decidió proteger la frontera mandando tropas a los puestos fronterizos. El hecho de que los soviéticos reforzaran sus fronteras impulsó a Hitler a tomar la decisión de fijar el 22 de junio como la fecha de la invasión para agredir a la URSS antes de que estos crearan las condiciones idóneas para resistir a las fronteras. Que las tropas y fuerzas armadas que los soviéticos apostaron en las fronteras del país no fueron suficientes para repeler la invasión nazi, no lo niego. Pero el hecho de reforzar las fronteras desmiente que Stalin no hiciera caso y que no creyera en una posible invasión germana. Por otro lado, Molotov, en sus memorias escritas, explicó que en la noche del 22 de junio, el alto mando soviético puso en alerta a todo el ejército rojo e instó a los técnicos militares a prepararse para una invasión nazi. Además, el propio Stalin avisó al general Tiulenov, presidente del Consejo Municipal de Moscú, a Pronin, secretario del Comité Regional del Partido de Stalingrado, y a Khrushchev, primer secretario de Ucrania, que los nazis iban a invadir el país y que prepararan sus regiones y a los soldados para la guerra. Ahora bien, ¿qué fue lo que falló para que los nazis rebasaran la frontera soviética con tanta fuerza y rapidez? Normalmente, cuando el estado mayor de un país se dispone a invadir otro país, apuesta a la mayoría de sus tropas en la frontera para cruzarla en la fecha prevista. La llegada de las fuerzas acorazadas y otro tipo de vehículos blindados es una buena señal para que el país que está a punto de ser agredido entienda que la fecha de la invasión se aproxima. Teniendo en cuenta esto, los nazis jugaron muy bien sus cartas, moviendo en la misma noche del 21 de junio y, en la madrugada del 22 de junio, sus fuerzas acorazadas en la frontera para invadir la URSS. Y esto ayudó al efecto sorpresa. No solo eso, lo que más pilló por sorpresa a Stalin y a los mariscales soviéticos era la potencia de las fuerzas que los nazis habían destinado para invadir la URSS. El mariscal Zhukov estimó que la fuerza apostada por los nazis en distintas direcciones en las que podían cruzar eran entre 6 a 8 veces superior a las fuerzas de defensa soviéticas. Así lo explica Zhukov. Es el carácter mismo del golpe lo que nos sorprendió, su magnitud, que no fue enteramente previsto por nosotros, es decir, su escala, con todas las fuerzas presentes, desarrolladas con antelación en todas las direcciones estratégicas. Ni el comisario del pueblo, ni yo mismo, ni mis predecesores, ni los jefes de estado, habíamos presupuesto que el ejército nazi había concentrado una cantidad tal de regimientos motorizados y de carros blindados lanzándolos al combate desde el primer día en agrupaciones compactas y potentes, en todas direcciones, con el fin de asestar golpes devastadores. A la fuerza con la que los alemanes realizaron la ofensiva hay que sumar la dificultad del estado mayor soviético de acertar el punto en el que los nazis cruzarían la frontera. Como indica Zhukov, los nazis no apostaron sus tropas en un solo punto donde iban a cruzar la frontera, sino que lo hicieron en distintas direcciones, dificultando a la URSS acertar dónde se realizaría la incursión, obligándolos a desgregar sus fuerzas en distintos puntos de cruce que a la postre supondría el debilitamiento de las tropas soviéticas. A esta cuestión voy a dejar que el mismo Zhukov conteste. ¿Era posible para la dirección del comisariado del pueblo y para la defensa y para el servicio de información militar asociado encontrar a tiempo el lugar exacto de cruce de la frontera de la URSS en la invasión del 22 de junio? En las condiciones de entonces era extremadamente difícil. Pero, aun sabiendo todo esto, no hubiera sido inteligente apostar directamente en las mejores y más potentes fuerzas soviéticas en la frontera, porque las primeras batallas se hubieran librado los puestos fronterizos y los soviéticos hubieran sufrido millares de bajas, superiores a las bajas que sufrió realmente a finales de junio de 1941. Se debe tener en cuenta la enorme extensión de la URSS y esto habría la posibilidad de permitir la incursión nazi para enfrentarlos en campo abierto y de mayores dimensiones. No interesaba concentrar la batalla en un lugar, sino esparcirla para desgregar las fuerzas nazis y que su fuerza no fuera tan contundente. El mariscal Zhukov converge plenamente con lo que estoy diciendo. Pienso que la Unión Soviética hubiera sido aplastada si hubiéramos organizado todas nuestras fuerzas en la frontera. Es bueno que esto no ocurriera, y si nuestras principales fuerzas hubieran sido aplastadas en el área de la frontera del Estado, entonces los ejércitos hitlerianos habrían tenido la posibilidad de realizar la guerra más exitosamente y Moscú y Leningrado hubieran sido tomadas en 1941. Nikita Khrushchev omite toda la información que he mencionado sobre los primeros días de la guerra. En ningún momento dijo cómo lo hubiera hecho él, y lo más importante de todo, cayó acerca del papel que él mismo desempeñó en Ucrania. En este sentido, y para demostrar la hipocresía de Khrushchev, me veo en la obligación de demostrar el error que cometió Khrushchev en los primeros meses de la guerra. Nikita Khrushchev, que para 1941 tenía el control sobre Ucrania, llamó a Malenkov para pedirle armas. Lo más grave de todo esto, es que Khrushchev, que gobernaba en Ucrania, territorio que hacía frontera con el Tercer Reich, no se preocupó por hacer acopio de armas en los años de antiguerra, y las pidió solamente cuando los nazis invadieron la URSS. Este suceso fue admitido incluso por el propio Khrushchev. Además, la movilización de las tropas, el acopio de armas, y la organización bélica de Ucrania, competía a Khrushchev y no a Stalin, lo que no hace otra cosa que demostrar la incompetencia de este hombre. Aclarada la cuestión del trabajo que realizó el Estado Mayor para contener la invasión nazi el 22 de junio de 1941, voy a pasar a la calumnia de Khrushchev, en el que asegura que Stalin se derrumbó dando por perdida la guerra. La imagen que tenéis en pantalla es la foto que se sacó a Stalin cuando le comunicaron que los nazis habían roto el Tratado de No Agresión, cruzando la frontera y pasando por encima de las fuerzas soviéticas que se encontraban allí apostadas. Como podéis ver, Stalin está derrumbado, pensativo y preocupado. Al fin y al cabo, Stalin no era más que un hombre y es completamente normal que se preocupara y lo viera todo negro por un momento. No obstante, eso no quiere decir que se quedara así para siempre como nos quiere hacer pensar Khrushchev, ya que existen numerosos datos y hechos que demuestran el papel que jugó Stalin en la guerra y siendo más concretos, en los primeros meses de la Gran Guerra Patria. Pese al mazazo psicológico que Stalin sufrió con la invasión nazi, se puso a trabajar en la defensa del país. Para demostrar que Stalin se puso manos a la obra a partir de la invasión hitleriana, tengo que mencionar al escritor e historiador de los archivos personales de Stalin, Iván Stabniuk. Este escritor, junto a 18 colegas, tuvo acceso a los archivos personales de Stalin y se centró en las actividades que Stalin llevó a cabo durante los primeros días de la Gran Guerra Patria para observar si realmente la crítica de Khrushchev era real. De este modo, en la entrevista que concedió en 1982 a la revista Patriote, explicó el trabajo que realizó Stalin desde el 22 de junio de 1941. De la noche del 21 de junio al 22 de junio, como he dicho yo antes, avisó a los primeros secretarios y líderes regionales que prepararan sus regiones para defender la patria frente a la invasión nazifascista. El 22 de junio, Stalin preparó el llamamiento al pueblo que fue leído por Molotov, se aprobó el decreto para la movilización de las reservas y se nombraron a los principales comandantes de los frentes. El 23 de junio, se organizó la dirección del mando supremo. El 24 de junio, Stalin se reunió con los principales responsables y directores de las empresas industriales que habían sido desplazadas más allá de los surales para que prosiguieran e incluso aumentaran la productividad que sería clave para la guerra. El 25 de junio, se formó un grupo de ejércitos de reserva con Buidoni a la cabeza. El 27 de junio, se movilizó a los militantes del partido y de las juventudes para que combatieran en la guerra. El 29 de junio, se adoptó la directriz del gobierno y del comité central anunciada el 3 de junio en el histórico discurso de Stalin. En las regiones que habían sido ocupadas por los nazis, se comenzaron a crear las primeras unidades partisanas para que trabajaran en la retaguardia enemiga y el mismo día Stalin visitó a los miembros del Politburo. El 30 de junio, se creó el Comité de Estado para la Defensa con Stalin a la cabeza. Aparte del registro que existe de las actividades que realizó Stalin en la primera semana de la invasión, existen testimonios que demuestran la actitud de Stalin en esos días. El mariscal Zhukov escribió lo siguiente. Dicen que en los primeros días de la guerra, Stalin supuestamente estaba tan turbado que ni siquiera podía dar un discurso y le entregó su presentación a Molotov. Este juicio no se ajusta a la realidad. Por supuesto que durante las primeras horas Stalin estuvo turbado, pero rápidamente retornó a la normalidad y trabajaba con gran energía, aunque es verdad que se mostraba, y en exceso, nerviosismo que a menudo afectaba nuestro trabajo. Pavel Sudoplatov escribió lo siguiente en sus memorias. En varios libros, y en particular en las memorias de Khrushchev, leemos el pánico que se apoderó de Stalin en los primeros días de la guerra. Por mi parte, puedo establecer que no observé nada de eso. Las notas publicadas de los visitantes de Kremlin a la oficina de Stalin prueban que él recibió personas regular y personalmente que siguió directamente la situación mientras ésta empeoraba día a día. Aparte de eso, se le recomendó a Stalin trasladarse a Koubichev para salvaguardarse y alejarse del peligro nazi. Sin embargo, Stalin rechazó esta propuesta y decidió quedarse en Moscú. A principios de julio, Stalin ofreció un discurso radiofónico llamando al pueblo soviético a la defensa de la madre patria. Pero tal vez, el hecho más conocido y épico fue la celebración del 14 aniversario de la Revolución de Octubre. El 7 de noviembre de 1941, cuando los enemigos se encontraban a las puertas de Moscú, Stalin organizó el histórico desfile del Ejército Rojo para subir la moral al pueblo soviético e impregnar el sentimiento patriótico entre los soviéticos. Este hecho fue sumamente importante porque nadie hubiera pensado y recomendado celebrar un desfile militar en la capital de la URSS teniendo a los alemanes a las puertas de la ciudad. Sin embargo, Stalin no dudó y organizó un espectacular desfile militar y ofreció un discurso con el que elevó la moral de las tropas. El teniente general Telewin, que en aquellos años era miembro del Consejo Militar del Ministerio de Defensa y presidente del Consejo Municipal de Moscú, describió de la siguiente manera la celebración del 14 aniversario de la Revolución de Octubre. Un gran peligro acechaba Moscú. El enorme ejército que había transformado en ruinas las capitales de varios países de Europa llamaba a las puertas. Y en un momento tan crucial, celebrar una reunión solemne y un desfile militar con ocasión del 14 aniversario del Gran Octubre fue un acto de valor y de confianza en nuestra victoria final. Pero es que existe más documentación acerca del trabajo desempeñado por Stalin en la guerra. Para ello, lo idóneo es leer los testimonios de distintos mariscales y altos mandos militares soviéticos que escribieron acerca del papel desempeñado por Stalin en la guerra. Por ejemplo, el mariscal Zhukov, que tras la guerra no se le podría considerar como férreo defensor de Stalin, escribió lo siguiente en su libro Memorias y reflexiones. Debo decir que nombrar a Stalin como presidente del Comité de Estado para la Defensa, como comandante supremo de Estado Mayor, como comisario del Pueblo para la Defensa, la Planificación Nacional y la Agricultura, se notó inmediatamente su maestría en la dirección. Y aún más, Stalin exigía informes diarios de la situación en los frentes. Hacía falta estar bien preparado para informar al comandante supremo. Presentarse con mapas que contenían manchas blancas, anunciar datos aproximados o exagerados, era inconcebible. No toleraba respuestas evasivas. Exigía claridad y exhaustividad. Intuía los puntos débiles en los informes o los documentos. Los encontraba inmediatamente y censuraba a los que traían una información poco precisa. El mariscal Konev escribió lo siguiente. El comandante supremo dirigía la operación de Berlín con su perseverancia habitual. Seguía atentamente su evolución y coordinaba personalmente las acciones del primer frente de Bielorrusia y del primer frente de Ucrania, aportando su indispensable ayuda. El mariscal Vasilevsky insiste en lo mismo con el siguiente testimonio. Puedo aportar muchos documentos que atestiguan el papel del mando supremo y de su comandante en la dirección de los frentes, que demuestran que el comandante supremo estaba a la altura como dirigente y organizador de las acciones de nuestros ejércitos. Me gustaría destacar una anécdota que ocurrió entre Khrushchev y su colega e íntimo amigo Sokolovsky, que dejó en muy mal lugar a Khrushchev y quedó demostrado lo mentiroso que era. En una reunión post-20 Congreso del PQS, Khrushchev señaló a Sokolovsky y dijo Con todo esto, queda bastante claro que Stalin no se quedó paralizado en la Gran Guerra Patria y que formando parte del Estado Mayor como el Comandante Supremo, dirigió las operaciones militares de manera correcta y con la firme convicción de que la URSS acabaría ganando la guerra. Ahora toca hablar del trabajo que llevó a cabo el gobierno soviético en los años de antiguerra para preparar el país. Para empezar, quiero hablar del paso de la ANEP a la planificación de la economía con arregla un plan que fueron los famosos planes quinquenales de Stalin. El cambio de la ANEP a los planes quinquenales no se hizo por mero voluntarismo de Stalin ni de sus camaradas, sino que el cambio de la economía de mercado a la planificación total y plena por parte del Estado, o mejor dicho, del Gosplan, respondía a las nuevas condiciones materiales y geopolíticas que se engendraron tras el fallecimiento de Lenin. No es cierto que Stalin mandara el traste de la ANEP cuando llegó a la Secretaría General del Partido, porque Stalin ocupó el cargo en 1922 y los planes quinquenales empezaron entre 1927-1928. Esto es, Stalin mantuvo la ANEP durante 5 años y defendió la nueva política económica propugnada por Lenin de los ultraizquierdistas y los derechistas del partido. ¿Por qué cambio de postura? Se debe tener en cuenta que en la segunda mitad de los años 20, la oligarquía financiera y terrateniente de Europa aupó el fascismo y colocó en los gobiernos a distintos elementos reaccionarios, chauvinistas, autoritarios y sobre todo anticomunistas para contrarrestar el auge del movimiento obrero que se había vivido en el viejo continente tras la victoria de los bolcheviques en Rusia. Hay que tener en cuenta que la fascistización de los países capitalistas era una amenaza para el poder soviético que veía como el cerco imperialista se estrechaba dejando entrever una posible agresión futura a la URSS. En este contexto geopolítico, la URSS no podía seguir desarrollándose partiendo de una economía mixta que parcialmente dependía del flujo de capital extranjero al país, sino que la URSS debía constituirse como un estado poderoso y verdaderamente independiente que pudiera crear los medios de producción necesarios para no ser un apéndice del sistema capitalista extranjero. En concordancia con esto, la URSS debía mejorar su ejército y su industria armamentística, ya que sin esto, los soviéticos serían incapaces de contrarrestar una amenaza imperialista. De modo que la adopción de los planes quinquenales se realizó para responder a las nuevas condiciones geopolíticas hostiles que se engendraron en la segunda mitad de la década de los 20 y no por voluntad de Stalin. Había que preparar logística, moral y militarmente el país. Y vaya si lo consiguieron. Pero, de todos los planes quinquenales, fue concretamente el tercer plan quinquenal el que estuvo completamente condicionado por la amenaza de la guerra. Si miramos las fechas, nos daremos cuenta que el tercer plan quinquenal empezó en 1937. O sea, la guerra civil española ya había empezado. Los fascistas ya habían cometido distintas agresiones a terceros países y Alemania ya había empezado con la anexión de territorios que Hitler los consideraba parte de su espacio vital. Todo indicaba que la guerra contra la URSS era inminente. De modo que el tercer plan quinquenal, en palabras del autor hispano-soviético Joaquín Rodríguez Coronado, se basó en el reforzamiento de la capacidad defensiva del país. Si miramos los datos del tercer plan quinquenal, podemos observar que la producción armamentística soviética aumentó en un 39% por año. En este sentido, el Estado soviético desplazó 1.523 empresas al corazón del país de los soviets, lejos de los conflictos y las fronteras, para que la producción durante la guerra siguiera adelante y de esta forma pudieran constar de la logística armamentística necesaria para hacer frente a los hitlerianos. De modo que, la adopción de los planes quinquenales y el carácter profundamente armamentístico del tercer plan quinquenal, hecha por tierra que Stalin no preparó el país para la guerra. Por aquellos años, el Estado soviético también adoptó medidas políticas destinadas a preparar al pueblo soviético ante una hipotética invasión imperialista a la URSS. De ahí que en 1927 se fundara la sociedad, o mejor dicho, organización no gubernamental y paramilitar conocida como la Osoviajim. Esta organización tenía el objetivo de preparar a la población para la defensa patriótica del país. A diferencia de las Fuerzas Armadas, la Osoviajim estaba orientada a preparar las reservas del país e instruirlos en el entrenamiento militar. Anselmo Santos, en su libro Stalin el Grande, explica de la siguiente manera la Osoviajim. Consistía en cientos de clubs deportivos repartidos por todo el territorio cuyas múltiples actividades tenían un objetivo común, preparar al pueblo para la guerra. Disponía de aviones, torres de paracaidismo, campos de tiro, escuelas de quitación, talleres de diverso tipo, etc. El adiestramiento militar de los jóvenes en la Osoviajim permitió que cuando los jóvenes marchaban a hacer el servicio militar ya constaban de conocimientos militares necesarios lo que permitía crear jóvenes disciplinados e instruidos en el arte de la guerra. A esto hay que sumar la importancia que la URSS dio a las fuerzas partisanas. Con la inercia revolucionaria de la guerra civil se conformaron distintas unidades partisanas y el gobierno soviético decidió profesionalizarlas para constar de una fuerza partisana importante que pudiera trabajar en la retaguardia enemiga. Con la creación de la Osoviajim las unidades partisanas fueron integradas en ella y las personas que estaban dentro de la organización paramilitar también recibieron fundamentos de la guerra de guerrillas. El ya mencionado Anselmo Santos lo explica de la siguiente manera Estos aprendían a fabricar minas caseras en pleno bosque a dinamitar puentes y vías férreas pernoctar en la nieve preparar emboscadas instalar puestos de observación utilizar hierbas medicinales orientarse por las estrellas El temible movimiento guerrillero nada improvisado, previsto y organizado con años de antelación fue una pesadilla insoportable para el ejército alemán de modo que la creación de la Osoviajim y la profesionalización de las unidades partisanas en la URSS demuestran que Stalin preparó la defensa del país con años de antelación y esto no es ninguna tontería porque el conocimiento militar que constaba el pueblo soviético se hizo notar en la gran guerra patria puesto que los nazis no solo se enfrentaron al ejército rojo frontalmente sino que también tuvieron que hacer frente a los partisanos antifascistas en los territorios que habían invadido imposibilitando el control y dominio total alemán en las zonas que se encontraban bajo su ocupación En el marco de la preparación de la URSS para la guerra hay que meter el pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov Seguramente conoceréis la falacia anticomunista de que este pacto fue el claro ejemplo de la alianza entre Hitler y Stalin Esta afirmación dista mucho de ser real Este pacto de no agresión tenía el objetivo de preparar el país para la inminente guerra y Stalin obró dialécticamente en el complicado contexto geopolítico que le tocó vivir en los últimos años de la década de los 30 Gracias a este pacto de no agresión el estado soviético consiguió lo siguiente Tiempo Es innegable que Stalin ganó tiempo con este pacto y atravesó 21 meses la agresión hitleriana Este tiempo le sirvió a la URSS para proseguir con el tercer plan quinquenal tan necesario para constar de la producción armamentística necesaria para defender la madre patria para desplazar 1.523 empresas industriales a los Urales a Siberia y a Asia Central y preparar todo su territorio para la guerra contra el fascismo Durante este tiempo los nazis se acredieron a los franceses a los británicos y a los neerlandeses con su famosa estrategia del Blitzkrieg Así que los soviéticos pudieron estudiar el tipo de guerra que los nazis llevaban a cabo Distancia Los soviéticos también consiguieron que los nazis ejecutaran la Operación Barbarroja desde una distancia mayor a la que previeron antes de la firma del pacto Quiero decir Los nazis no invadieron la URSS desde las condiciones fronterizas polaco-soviéticas pre-pacto sino que lo hicieron desde una distancia mayor que era de entre 150 a 300 kilómetros Descoordinar a Alemania y a Japón Debo recordar que Alemania y Japón firmaron el pacto anti-coming term con el que ambos países se comprometían a tomar las medidas pertinentes para aislar, hostigar y combatir la Unión Soviética Antes de firmar el pacto de una agresión con la Alemania nazi los soviéticos intentaron forjar alianzas con los anglo-franceses Sin embargo, las peticiones soviéticas fueron ignoradas Al no poder forjar dichas alianzas antifascistas la URSS se encontraba sola y amenazada en Occidente por Alemania y en Oriente por Japón Es más, Japón ya había iniciado las hostilidades en Oriente De modo que Stalin leyendo correctamente las contradicciones interimperialistas de aquellos años llegó a un acuerdo de una agresión con los nazis asegurándose de que los nazis no salieran en ayuda de los japoneses facilitando así que la URSS se concentrara en batallar a los japoneses en Mongolia Tras la victoria soviético-mongola contra los japoneses la URSS y Japón firmaron el pacto de neutralidad haciendo que los japoneses se concentraran en agredir al resto de los países de Asia y se dispusiera a ensanchar su esfera de influencia en el Pacífico De este modo, cuando los nazis invadieron la URSS los japoneses no atacaron la URSS a consecuencia del Pacto de Neutralidad los soviéticos consiguieron descoordinar a los nazis y a los japoneses desarticulando el Pacto Anticómin Term que estos dos países firmaron años atrás De todos modos, no me voy a extender con el Pacto de No Agresión Rimentron-Molotov porque ya tenéis un vídeo en el canal dedicado enteramente a este tema Otro hecho histórico que demuestra que Stalin sí preparó el país para la guerra fue el descubrimiento del complot militar en el interior del país y la reorganización de los altos mandos militares de la URSS En 1936, las autoridades soviéticas supieron de la existencia de un complot militar en el interior del país gracias a los testimonios y confesiones que dieron los trotskistas en el segundo juicio de Moscú El descubrimiento del complot de Tukhachevsky y de otros siete altos cargos militares sirvió para que el estado soviético comprendiera de la magnitud del complot oposicionista que existía en el interior del país Tampoco es mi intención alargarme con el caso Tukhachevsky porque este tema merece la pena tratarlo en un vídeo concreto explicando todos los detalles que rodearon a este complot Pero lo importante en este vídeo es que la desarticulación de los líderes militares en el interior del ejército rojo permitió a la URSS desquitarse de la existencia de una quinta columna en el interior del país Si esto no hubiera ocurrido nunca, en el momento de la Gran Guerra Patria los nazis hubieran tenido la ayuda de los oposicionistas en el interior del país y el gobierno soviético podía ser derrocado con el ataque externo e interno anticomunista Además, el caso Tukhachevsky obligó al estado soviético a reorganizar el ejército depurando a los elementos hostiles, nocivos, vacilantes y no válidos del ejército para constar de los mejores elementos de las fuerzas armadas de la URSS Repito, todo esto lo trataré en un vídeo específico Esto permitió que jóvenes mariscales como Tukhov, Vasilevsky, Konev, Malinowski y compañía ascendieran en la jerarquía militar y dieran un vuelco a la Gran Guerra Patria que terminó con la toma de Berlín y con la izada de la bandera soviética sobre el Ristach De modo que la vigilancia soviética en el interior del país de las fuerzas armadas es sintomático de que el gobierno soviético sí preparó el país para la guerra eliminando de facto la quinta columna militar en el interior del país Para acabar, debo hablar de la guerra entre Finlandia y la URSS Esta guerra, también conocida como la Guerra de Invierno fue clave para que la URSS creara las mejores condiciones para proteger el país Los soviéticos consiguieron atrasar la invasión nazi durante 21 meses y en esos meses la URSS trabajó para crear las mejores condiciones para repeler la invasión nazifascista Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Leningrado se encuentra a 32 kilómetros de la frontera finlandesa de modo que Finlandia se convirtía en un aliado demasiado tentador para los nazis Además, teniendo en cuenta la hostilidad que los finlandeses tenían a los soviéticos era lógico que los nazis llegaran a algún acuerdo con ellos con la intención de constar de un aliado en el norte desde donde penetrar y hostigar a la URSS Los soviéticos eran conscientes de esto, por lo que intentaron llegar a acuerdos con Finlandia para proteger su frontera y una de sus ciudades principales que era Leningrado La historiografía oficial intenta vender que la URSS no barajeó otras vías y que directamente agredió a los finlandeses Pero esto no es cierto Y Ludo Martens, en su obra Otra mirada sobre Stalin, lo desmiente perfectamente dando a conocer los siguientes hechos Sabiendo que la guerra con Alemania era inevitable, el gobierno soviético se inquietó seriamente por la suerte de Leningrado situada a 32 kilómetros de la frontera finlandesa El 14 de octubre de 1939, Stalin y Molotov enviaron al gobierno finlandés un memorándum sobre el problema de la defensa de Leningrado La URSS quería asegurar la imposibilidad del bloqueo de la entrada al Golfo de Finlandia Pedía que Finlandia le cediese en alquiler el puerto de Janko y le dejase cuatro pequeñas islas Para hacer posible la defensa de Leningrado, pedían una parte del Istmo de Karelia, perteneciente a Finlandia A cambio, la URSS ofrecía a Finlandia una parte de la Karelia soviética dos veces más grande Empujada por Alemania, Finlandia rehusó Y el 30 de noviembre de 1939, la URSS declaró la guerra La guerra de invierno fue muy dura e incluso se considera como una victoria pírrica soviética Pero el mero hecho de que el estado soviético entrara en guerra con los finlandeses para proteger su frontera norte Y proteger Leningrado, demuestra que Stalin entendía la necesidad de preparar el país para una posible invasión hitleriana Desmontando la falacia de que Stalin no preparó el país para la guerra No fueron pocos los esfuerzos que realizó la URSS y Stalin para preparar el país para la guerra No sirve de nada absolutizar las primeras derrotas que sufrió el ejército rojo en la guerra Para dar a entender el nulo trabajo del gobierno soviético Ya que todos los hechos existentes en los años de antiguerra echan por tierra esta falacia Lo único que se busca es ensuciar el trabajo del gobierno soviético Y presentar a Stalin como un incompetente Dando bombo a la famosa consigna de que el pueblo soviético ganó la guerra contra el fascismo Pese a tener a Stalin en el poder Cuando en realidad la consigna debería ser El pueblo soviético y el estado mayor soviético con Stalin a la cabeza ganaron la guerra al fascismo ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre el caso Tukhachevsky o sobre la guerra de invierno? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos Dar like si os ha gustado el vídeo Si sois nuevos, suscribiros al canal Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal Para donar dinero y ayudarnos a crecer Y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Donde subo nuevo contenido a diario Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo ¡Salud camaradas!